Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviato, estamos aquí en Sea of Stars, continuando un día más. He descubierto con horror que por algún motivo, cuando juego a este juego, petardea el micro. Por algún motivo, el micro hace como un petardeo rarísimo, pero es 100% cosa de este juego. En otros juegos no pasa, pero hay como un petardeito. Esto me va a permitir mover brazadete mistral. Pulsa R para soltar ráfagas de viento y pueden empujar bloques. Así de gratis. Ah, gratis y tal. Pues sí, se oye como un petardeo rarito, pero es solo el juego, eh. Solo es este juego. Muy de vez en cuando, cada 3 segundos se oye un plak chiquitillo. No sé, no sé qué hacer. No lo he intentado, pero no... Solo es este juego, ¿no? A otros juegos no le pasa nada. Oh, monstruos. ¿Qué ha sido ese ruido? Viene algo. A ver, no es un petardeo lo suficientemente horrible, como para que sea imposible de jugar. Vale, vamos a ser inteligentes. Vamos a pegar primero con él. Y ahora ella... Se va a llevar esto. A medida que este tío en realidad va a ser bueno o algo así. O es un boss, es un boss. Por eso no le veo la vida. De momento. Bastante me. Otra vez lo mismo. Eh, lo ha tirado en un turno. Ah. Super injusto esto, eh. Lo ha tirado en un turno. Dudo que sea la última vez que lo veamos. Mantengámonos en guardia. Oh, vale. Oh, Dios. Ahora vienen este tipo de puzzles. Ahí estaba esto. Llave de minas. Oh, la llave. Claro, hay que volver arriba. ¿Puedes empujar enemigos? No sé si lo ha empujado o no. Incapaz, eh. No sé si lo ha empujado. No sé si lo ha empujado. No sé si lo ha empujado. Y se muere, ya está Ah, no, se ha muerto este No sé qué elemento Tendrá Garl Cuando le cargas con Con magia Supongo que ninguno O sea, no, sí, algún elemento tendrá, pero Será fuego, parece fuego O sea, sol Me gusta que los elementos sean sol y luna Porque, bueno, sí, el fuego es fuego, pero Pasa un poco por Otra cosa, ¿sabes? Joder, un montón de enemigos aquí, eh Uy, cuidado Aquí hay que comerse ataques Vale, podemos Vamos a hacer cosas Lo peor es que los tiempos son distintos Yo salía un montón Joder, me lo he comido todo, tío ¿Qué hago? ¿Le pego a aquel? No, es que no tiene sentido Voy a pegar a este Oh, no Oh, Dios mío Hay un montón Uf Vamos a... Aquí la palmo, eh De aquí no salgo Vale, a ver cómo lo hacemos Mato a ese A ver, ¿qué tal? No, a ese creo que lo tiraría con un combo Me voy a matar a este Vale, aquel resiste Joder, imposible, eh Eso sí, incapaz de pararlo este ataque Puedo matar a este Debería matar a este Venga, a ver si lo hago bien ahora Bueno, bueno, bueno Bien, 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 bien Vale, ahora Garl puede reventar a este Y que le cancelamos el ataque Uh, salvada Oh, Dios, no Vale A esta me la voy a comer Creo yo, eh No, no lo voy a hacer así Debería... Debería matar a uno Vale, bueno Puedes jugar un poco Con que los personajes mueran Me tomo esto O reventamos Ah, no lo hemos matado Si nos hace algo a los tres Ah, bueno, me está aquí tampoco Buah, ha sido durísimo este combate Muy duro, la verdad Pero bueno, en el final Hay varios combates así durillos Que son los del final de zona Ahora vamos a empoder eso ¿Verdad? Ole No sé por qué el juego hace eso con el audio Pero es solo este juego, eh Oh, vale ¿Cómo muera esa parte? Uh, 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 uh No sé si esto afecta a los enemigos o no Creo que no Es incapaz, es incapaz Ah, incapaz Es que es vulnerable a físico No hace falta Cómese la cabeza No puedo Vamos a subir de nivel Me gusta también que todo el mundo vaya con el Con la misma historia esta Todo el mundo va con la misma ¿Es un ataque físico? Ok Defensa física Vamos a ponerle vida Porque ya se regenera Me viene bien que tenga vida Ataca mágico No estamos usando tanto sol, eh Un poquito de vida también Esto es un poco el daño Mágico no estoy haciendo con él La vida también A ganar un poco de A subir un poquito esa vida Que aguanten bien Y a otra cosa Sopa de hongos Esto es una caída que no lleva a ningún lado, ¿no? Bueno Sí, en una vuelta Tonta Tom, tom, tom Tom, tom Oye, pues me había dejado unas setas Uy, esto Jolín Si me había dejado mierda No estoy atento A ver, ¿qué tenemos por ahí? Uy, que hay otro de esos ahí Bueno, a mí esto me huele a Te va a llevar a una estrella solar El arco solo hace uno Estoy por matar a este Solo para que no invoque Sí, sí Voy a matar a este solo para que no invoque Ah, pero esto lo podemos matar con un Lunerang Con un arco ¿Con un arco? Sí, con un arco Buen arco Este me da Inevitable Pero aquí lo puedo reventar Con... Ah, solo me queda Garl Ay, no Garl no tiene espada Ah, hombre, se aguanta Ah, hombre, se aguanta Hay veces que al final es subiendo Es muy, muy, muy rápido Ay, no Solo ha pegado un fuego Lo debería matar, ¿no? Sí, está a cinco Ah, vale Donde están los bichos Esos son los que están ocultando la... Hay un huevo ahí Bueno, le he soltado al bicho Se puede seguir bajando, ¿eh? La mina Ah, pues no Es verdad, no se puede Vale, pero en este... Si hay dos pisos O sea que... Puedo descansar aquí Y cocinar La supongo hasta rotísima, ¿eh? No puedo hacer más ¿Has vuelto a setas? ¿Qué hacía? Es que es el grupo Aliado Venga, va Un poquito esos PM ahí No necesito comprar nada Eh, no Vamos a subir en este Vale Vale, ahora podemos hacer esto Ajá Va a haber que usar ese Para algo Ya está Dificilísimo Ah Hace falta el otro ¿Dónde es? ¿Sí? No puede ser Oh, sí No No puede ser No puedes pasar los dos Este sí Tiene que poner En el sitio Ahí 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 Y ahí Ah, vale Podemos ir Tenemos la llave De la caverna ¿Podemos volver Por donde habíamos venido? Porque la llave La zona de la llave Estaba aquí Espero que la historia Este de la R Dure el resto del juego Y no sea solo una cosa Esta malmorra Uy, cuidado Que ahora sí que han reaparecido A ver No me apetece luchar No me apetece luchar Contra enemigos Contra los que ya he luchado Contra enemigos nuevos Bien Pero el enemigo No lo he metido Si puedo evitarlo No, no lo puedo ir ahí arriba No puedes farmear objetos Los objetos sí que no reaparecen Las frutas Y las vallas Y todo esto Puedes farmear experiencia De los enemigos Pero no No los recursos Está bien, eh Me parece bien Vale, ves Aquí había para meter algo Ah, pero no hay nada O sea, hay para meter algo Pero no hay algo Ah, vas a tirarlo desde arriba La verdad Por aquí va la llave Desde arriba Ahí está Se va a dejar caer algo Oh, vale Easy, easy Easy peasy No puedo tirar Siempre te puedes tirar Uy, Gale se ha teletransportado abajo Está muy buenísimo aquí dentro Soy de comerciantes Esto será objeto clave ¿Verdad? Puede que interese a una cierta comerciante Uh, no sabemos para quién le interesa Un momento Me están llamando Ah Vale, vamos a terminar Voy a volver rápido a la zona de guardado Y vuelvo Bueno, y pauso un momento Ah, me guarda de vez en cuando Vale, ahora vuelvo Ahora vuelvo Perdón Sí, estoy Está sopando ya Eh, vale Vale, eh Pausa Vale Vale, perdón Continúo Ya de... Después de la pausa Eh... Flush Mientecito No me acuerdo bien Qué había que hacer Por dónde me había quedado Allá Pero hay que seguir subiendo ¿Verdad? ¿Esto lo hemos dado? Sí Y esto abrió aquí ¿Verdad? Y era cuando me llamaron Oh, sí Habéis irrumpido en mi fuerte Ah, es el mago ¿Eres mal con Mood? ¿Por qué habéis herido a mi mascota? No es justo Rocky no puede saber Que solo estáis jugando Si yo no estoy con ella ¿Qué está pasando? ¿Jugando? ¿Tienes al pueblo aterrorizado? Solo para jugar Pero no hay nadie más Lo suficientemente fuerte Nadie comprende nada ¿Nadie te enseñó A controlar a tus poderes? La magia no es un juguete Marco Mood Un momento Está el audio bien Este micrófono me lleva Por el camino de la amargura Hola, hola, hola Creo que sí, está bien ¿También habéis venido A regañarme? No tengo nada Que deciros Le habéis hecho daño A Rocky Fuera de mi fuerte Ah, vaya ¿En serio? Vale El ataque de Sí que lo podemos parar No, no podemos parar El ataque de De Marco Mood Porque es espada y fuego Pero podemos intentar Sacarnos de encima este Con un Lunarang O con un arco No, no sirve de nada el arco Sí, sirve para que Claro, claro Hay que hacer algo con el arco Con el arco Para que luego Garl Pueda pegar de Dos golpes Este no podemos pararlo Joder Hostia Para, para, para No, vamos a dejar Vamos a dejar No, no puedo dejarlo Primero al mago Siempre Eso siempre Procedo a pegarle A la sala Voy a dejarme Elementos Por ahí Que luego Me añaden daño elemental Perdón Me he constipado Un poquito Nos generamos nuevas Uy, voy Ah, vale Vamos a pegar Con esto Cancelamos el ataque De un gol De una hostia Toma Toma Uy, pensaba que pegaba varias Me voy a curar un poco A fail De una hostia De una hostia De una hostia normal Cuando no estemos en Pero bueno Como así Pierdes el... pierdes historias de estas. Fue vulnerable a todo. ¡Ay! No me he fallado ahí. Me pueden bloquear. ¡Joder! ¿Cuánto le queda, tú? ¡Ah! No me voy a parar el sustento. ¡Uh! A ver. A un palmo, ¿eh? A tomaros ahí una sopa de hongo. O sea, para el grupo entero. ¡Oh! Mira, ¿ves? Vale. ¡Ay! No le he pegado daño al sol. ¡Hostia, qué mal! No, no, no. No es parando. Está, está cansado, ¿eh? El bicho. Malcomontado. Míralo, está cansadito. ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! El luna de nuestras vidas Sois muy fuertes también os engañaban cuando erais pequeños Por eso os marchasteis de vuestro pueblo Escucha, Malcomud, fue una casualidad que nacieras con poderes Y es una pena que nadie te orientara Garse, Galilea, el alcarisma de todo el juego ¿Orientarme? Todos se burlan porque no soy como ellos Dicen, Malcomud, no puedes cavar ¿Y lo has intentado? Me aburre soberanamente, no puedo hacerlo como ellos A todos les gusta menos a mí Todo está hecho para los demás Y cuando lo intento, dice, Malcomud, lo haces fatal Así que lo dejo y me dice, Malcomud, eres un mago De verdad que lo intento, pero no me entienden Así que hice un fuerte para que se enteren Está bien, Malcomud, no tienes que hacer lo que hacen los demás Garl tiene razón No tienes que ser normal, tienes que ser tú Se te da muy bien la magia de tierra, ¿no? Sí, me encanta hacer magia con tierra Y rocas Pero todos me dicen que no debo... Porque todavía no lo comprenden Estoy seguro de que podrías ayudarles mucho si quisieras ¿No quieres intentarlo y colaborar? Se burlarán porque se me da mal escapar ¿Qué va? Solo tienen que ver de lo que eres capaz No quiero demostrárselo No pasa nada, tómate el tiempo que necesites ¿Puedo quedarme en el fuerte? Es tuyo, ¿no? Tienen voces muy parecidas todos ¿Verdad, chicos? Claro Sí, además tu fuerte mola mucho Me caéis bien Entonces, ¿podrías haceros el favor de dejar de crear monstruos? Rocky no es un monstruo Claro que no, miradla Tú sí me entiendes Vale, me portaré bien si necesitan mi magia para algo importante Hasta entonces me quedo aquí con Rocky Gracias, me caéis bien Cuídate, Marco Mood Bien hecho, Gar A veces solo se necesita positividad Míranos, devolviendo la paz a un pueblecito Pero seguimos sin encontrar un barco La isla espectral Hablemos con los vecinos Seguro que ahora podemos usar el elevador Uh, los malos El tiempo corre No me acuerdo qué voces les puse Os dije Acordad de esta voce No pienso ponerlas nunca más El tiempo corre Los preparativos van según lo previsto Estaremos listos para el eclipse Listos y también emocionados Temo que las dudas del compañero aumenten Deberíamos recibir una última confirmación Yo iré Yo iré Tres Asegúrate de que todo vaya como es debido mientras tanto Tres no habla O sea que Más o menos creo que puedo acordarme de las voces Los guerrillas del solsticio han regresado ¿Habéis contenido la amenaza? Malcomundo aceptó dejar de obstruir los túneles de viento Estamos salvados Hurra Debiste habernos contado tu papel en el asunto Yo Mis disculpas, valiente monja Es cierto que nos cuesta tratar como es debido con alguien de su talento Bueno, más vale que seáis más respetuosos de ahora en adelante Si esto se repite, es posible que no estemos aquí para salvarte Entendido Tenéis nuestra palabra y nuestro agradecimiento Me encanta esta canción Dadme un momento Necesito encontrarla en YouTube Si no se me va a olvidar luego Sea of Stars Mole City Music The Mole Mansion Day A ver, ¿es esta? Sí, cremazo Hay algo que podamos hacer para compensaros Estamos buscando un grupo de aventureros que puedan ayudar a navegar a otra isla Oh, en ese caso querréis visitar el pueblo portuario de Brisk No dudéis en usar el elevador grande del sur Después de todo, lo reparasteis vosotros Si es un pueblo portuario, seguro que encontramos un barco Hay todo tipo de gente Seguramente encontréis lo que buscáis Oh, qué ganas tengo Incluso podría haber uno en una taberna Subamos a ese elevador Me ha salido un poquito el pueblo primero, ¿no? A ver qué tenemos nuevo A ver qué tenemos nuevo A ver qué tenemos nuevo A ver qué tenemos alguna cosa Uh, han crecido de nuevo Las setas Mejor alimento, ¿eh? 40 de billa todo el mundo está muy bien A cualquiera le he puesto a hacer así ahora Ahí están los niños No me acuerdo si me quedaba algo Había un cofre Sí, había un cofre Había un cofre cerrado que molaba un montón Y dije, no se me puede olvidar este cofre Pero no se me puede olvidar Aquí, ¿verdad? Míralo ¡Ajá! Os he encontrado una concha arcoiris Demostraré que los Boleskins seguimos Para más que para tallar el martuquesa Ya lo veréis Mejor trabajo hasta ahora Pero necesito seguir mejorando Esto era un cacharro, ¿no? Bomba de agua Ah, esto estaba cerrado Este es mi lugar preferido para jugar Me gusta por las visitas Es un niño Oh, vale Está eso ahí También Esto abrirá la puerta esta, supongo Debo activar el molino Ah, se está dando el baño Ah, ya lo habéis conseguido Gracias, de verdad Que no necesitaba Toma por las molestias Oh, otra concha arcoiris No sé para qué valen esas cosas Supongo que se venden bien Va, ahí está para descansar Que no hace falta ahora Me encanta la música Estarán de este sitio No debería guardar Bueno, se hace ahí Otro guardado De vez en cuando El dragón sigue sopa Y si hay una taberna Habrá un cocidero Así que podría aprender En una receta especial O algo Ostras Garra, le echa un vistazo Imposible Querías ver a la durmiente Desde que eras niño ¿Cómo te sientes? Como si todos mis días de verano Se hubieran juntado Ojo, que inocente Es este chico La vida aventurera Es la mejor Casi hemos llegado Preparaos para daros un baño Ah, ¿por qué? Ah, vale Porque hay que bajar Unas cascadas de coral Antes de llegar al pueblo Obviamente Uh, como sequilla Me encanta el mapeado Este juego Es brutal Es que es un barco Y al pueblo Por todo de bris Y algo que la tripulación La capitán Cleanse Ahí Opia Oh Atuendo de pirata Atuendo de pirata Aquí abajo No te digo trigo No te digo trigo Ahí se puede ir No creo que aquí tampoco Visualmente está muy bien hecho Saber por dónde se puede ir Y por dónde no Oh Hostia Salió ahí el pescado Ese Uh Madre mía Qué ataque Vale 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 A tu casa Ah Ni siquiera resistente Digo A lo mejor el El caparazón ese Será resistente A A físico Joder Es que tela ¿Eh? Como se ve De puto bonito A ver A ver aquí Por ahí Oh Muchas cosas Oh Qué corriente Anda Oh Hay mucha corriente Vale Por aquí Se puede ir por ahí También Pide pescado De culanula 55 puntos de vía Y 5 de magia Nada mal Esto me sube arriba Otra vez Sí Está tan bien Tan bien hecho El diseño de niveles No sé Por aquí Ahora Ajá Ajá Esto me da caracolas De estos ¿Esto qué era? Se vende No Me va a interesar A un coleccionista Es un coleccionable No sabemos Lo que es Es que me encanta Esta canción También Parece súper bonita Esta también Juego Cuanto enemigo Uy aquí hay mucho No tengo el lunar El lunar Creo que no voy a poder parar A nadie No puedo creer A tanta luna No puedo generar No puedo generar Tanto ataque de luna Puedo La idea es Pegarle a este con 2 Ah no Se le quito la luna No de hecho Se le quito una Ah que mal 88 Bueno hay una posibilidad De que falle ¿No? El 80 del 12% No me haría tanto daño No me haría tanto daño eso No me haría tanto daño eso No me haría tanto do lobos El 90% ¡Gracias! ¡Acura un poquito! ¡Uuuuh! Si me la vas a hacer. No. Tiene que ser un Lunerang. ¡Oh! Se murieron. Mejor debería ser vulnerable a la luna. Vale, esto es lo de antes, ¿no? Quiero ir ahí. A ver cómo se va bien. Hay que caer como desde arriba. ¿Desde arriba de dónde? Hmm... La puso por donde se baja, de verdad. ¡Oh! Pues por aquí no es, ¿no? Ah, vale, por la... Ah, vale, espera. Mira, hay un camino por ahí. Detrás de esta casca hay un camino, parece, creo. Tito la pinta, ¿no? ¡Ajá, míralo! ¡Ajá! Bien escondido, ¿eh? En cuenta de oro, bueno. Vamos a bajar por aquí. Siguiendo la corriente. Esto se veía en el trailer de los primeros que salieron. Cómo ibas... Moviéndote por ahí, por el... Por el agüita. Ay, podría pasar de Dios. Madre de Dios. Imposible. No puedo generar todo eso de daño. En dos turnos, nada de eso. Ni siquiera las tres espadas. No puedo generar nada. Pues nada más pegarle a un pesca o cualquiera y ya está. Eh, puede reducir la velocidad, la posibilidad, ¿no? Pero bueno. Me lo matan, cuidado, ¿eh? Es un poco injusto que hayan empezado directamente con las que encontréis calles de burbuja. Pero bueno. Hacemos un Lunarang ahora. Un triple de poderoso. Y los reviento. No. ¡Oy! Una esfera solar. O no le da al otro. Qué mal. Lo hubiera pegado normal. Vale. Hay que curar eso un poco. Vale, mira esta. Barca, barco, barca... ¿Eh? Barca, barco, barca, barco, barco... Uy. Barca, barco, 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 brisc. Ajá, puede hacerlo. Hay algo nice ahí dentro. Oh, hay que caer desde arriba. Para cargar esto, ¿verdad? Vale, me imagino por donde será. Ahí hay un geyser que nos llevará a la parte superior. Este. Oh. Ah, pero esto nos ha llevado... No, nos ha llevado al sitio que toca. ¡Ja, ja! Tomates. Ah, no son patatas. Y otra caracola. Supongo que más pronto que tarde nos van a decir donde se tienen que usar estas. Oh, una casilla. Ah, vale, para descansar. Oh, vale. No veo cuando las penampichos. ¡Qué paliza! No veo cuando las penampichas. ¡Oh, he fallado el golpe! ¡Qué mal! Bueno, bien está. ¡Halgo hay! ¡Halgo hay! ¡Ya lo veo! Oh, nueva técnica Valeria y Gala han aprendido habilidad Del combo picado Es un salto de Valkyria Uy, espera un momento Que me llaman Hello, I'm back Vamos a dejar de noche Me parece bonito Aunque total voy a sobar ahora A ver, que podemos cocinar Tenemos un montón de ingredientes cada vez más Sopa de pescado, falta leche Creo que va a haber que comprar leche Fuera bromas Esto es un poco de todo, creo yo Otro filetillo No De gastar diferentes ingredientes Si no Que hambre me da esta movida Aquí no hay barcos Mejor de abrir hacia el este ¿Por qué insisten tanto en que vaya a brisca por un barco? Insisten demasiado Oye, ¿no podemos entregarle a la chica esta las movidas? Pues tenía cosas para la chica, ¿no? Para que me contara sus historias Pero no No consigo No puedo hablar con ella No me sale Como para A ver que no hay nada Sopa de pescado No puse más alimento Oh, se ha quedado ahí Vale Necesitamos curarnos No, claro, estamos a tope Comitiva Tenemos ahí una persona Esta, esta y ella Pam, 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 pam Después dos capas Sube arriba del todo, ¿no? Sí, otra vez ¿Yo quería ir a algún cofre? Ah, no, ya lo había cogido No me da igual El problema Porque la sopa de pescado Nutre un montón Si buscáis un barco Os queda poco camino Me está insistiendo mucho Estoy poniendo eso Hay que intentar empezar Siempre con una hostia Vale Podemos matar a aquel Si empezamos con Con Lunerang Ya, matar Podemos Quitarle el poder a aquel Va al azar Pensaba que iba siempre En el mismo orden Fallo porque hay un montón De Vale, hace Le estoy a solar Vale, no le da a nadie No, solo le da a una persona Vale, dale a aquel Voy a poder volver a hacer Poder volver a hacer la sopa de pescado Es lo bueno ¡Gracias! ¡Gracias! Esto me lo mata a todos, creo ya ¡Uy! ¡Que fallo! Bueno, da igual Vamos a comernos Una mermelada ¡Ay no! ¡Que son PM solo! ¡Que cagada! Pero bueno, hay comida que eventualmente deja de ser útil Simplemente porque no... Si apenas cura ni recupera Da un poco igual ¿Comino secreto? No Vuelo por Toro y a Brisk Ole Ahora me dirán, para coger el pueblo tienes que ir a la cueva de no se que Vamos a pescar primero Pescamos un poquito A ver de pescar A pescar Los pescaditos... Ah, ya lo tengo todo ya Claro, puede ser que lo tengas todo ¿Puedes saltar? ¡Ah sí! Lo puedes agarrar Al pescado Meh, tenemos pez Bueno, no se si me quedaba mucho Voy a coger uno o dos Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Es un bug? No entra al agua, ¿verdad? No entra al agua, ¿verdad? Se queda como... Es un bug No entra al agua Se queda como... Como sobre el agua, ¿no? No entra Bueno, total A ver qué hay en el pueblo portuario Qué bonito Lo hemos conseguido Mirad qué lugar ¡Ojo, Dios! Los dineros Qué pasadita Estos van a ser los... Los importantes Barco igual a tesoros Barco igual a tesoros ¡Listo, capitana! Los carteles llevan directo a nosotros Manteneos atentos No se nos pueden pasar Descuida, capitana Me ha pedido atención Encontraremos aventureros adecuados para esta misión ¿Cómo que llamamos? ¿Quién? ¿Quién afán? ¿No tiene dos parches en los ojos? Tiene dos parches en los ojos Los piratas han vuelto al pueblo Me pregunto qué tramarán ahora los piratas Y se anuncia como tal Hay carteles que... ¿Busquéis un barco? Los carteles están buscando, literal ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Ajá Revuelto de setas El mejor Caracola Oh Un topo ¿Conseguiste las conchas del cofre de arriba? Me pregunto para qué serán Ajá Un poquito más Un poquito más A ver, vamos por... Vamos a ver primero cosas Me han dicho que la tripulación pirata ha vuelto Al parecer buscan algún tipo de moneda Seguid recto y veréis el mejor barco Nuestro barco es el mejor Nos vemos en el muelle Hoy jugamos a los piratas Solo tengo que decidir quién quiero ser No me deja pasar Parece que este grupo puede navegar Hola ¿Este barco es vuestro? Saludos desconocidos Si tenéis algo que decirle a la capitana Podéis decírmelo a mí Primera oficial Joan Fortual ¿Vuestro servicio? De hecho, mi apellido servicio Somos una tripulación pirata que busca el legendario barco fantasma Ya no luchamos, pero en nuestra época hicimos de todo ¿Encontrar un remedio o una cueva para descubrir que el pueblo se había incendiado mientras tanto? Hecho Hecho Quedarnos en un punto de golpe para que el malo de la peli pudiera matarnos la próxima vez Hecho y hecho ¡Qué coagones! ¡Qué coagones! Vamos, que hasta acabamos en la cárcel porque aparecieron cuatro soldados imperiales durante un diálogo en vez de un encuentro oportunito Es consciente de que es un personaje de RPG Seis un público exigente, ¿eh? Vale, haré las presentaciones Esta es nuestra líder, la capitana Kili Sei, hija de un mítico pirata Es un placer conocerte, capitana, esperábamos poder... El de atrás con la camisa enorme es nuestro contramaestre, Valtreides, el manitas del barco ¡Saludos, grumetes! Y el alto es Kinath, Kinathan, nuestro mago de viento, mantiene las velas hinchadas para que no tengamos que remar Se levantan los parches ¡Saludos, aventureros! Me llamo Kinathan Eso Si os preguntáis por qué lleva un parche doble, que sepáis que es porque solo puede hacer magia cuando está vendado Descubre sus poderes de pequeño cuando se disfrazó de pirata cuando ya llevaba otro disfraz de pirata Es increíble Se disfrazó de pirata cuando ya llevaba otro disfraz de pirata Es un placer conoceros Yo soy Valer y estos son mis amigos Tail, Garl y Tix Queremos llegar a la isla espectral a tiempo para el eclipse ¡Saludos, capitana! Me parece que estos dos son guerreros del solsticio Si, eso parece ¡Menuda coincidencia! La capitana Klinshei puede llevaros a todos a la isla espectral por un precio, claro está ¿Hacemos un trato? Si conseguís ganarle un pulso a Valtrey, el viaje os saldrá gratis Pero si perdéis tendréis que hacernos un recadito, ¿qué decís? Los términos son muy sencillos No sé si deberíamos hacer un trato con piratas ¡Parecen simpáticos! No parece que tengáis muchas opciones ¡Oh, claro! Podéis echazar la oferta y haremos como si nada hubiera pasado ¡Seguid postando por lo seguro y predecible! ¿Tenéis en mente algún voluntario más para el viaje? ¿Y si compramos mejoras lineales en cada pueblo? No puedo, me gusta mucho que esta señora sea consciente que es un videojuego Mejoras lineales en cada pueblo Y por supuesto viven en cabañas a pesar de vender dagas a 25.000 piedras de oro la unidad Vale, como queráis Cuando queréis vivir una aventura, venid a vernos a la falsa modestia y haremos un trato ¿La falsa modestia? Es una taberna de aquí, solo hay que seguir los muelles ¡Ah! Espabila de tripulación, es hora de dejarlo por ahí ¡Sí, capitana! Lo sabía, hay una taberna No estaría mal relajarnos Voy ahora mismo a conocer al cocinero, nos vemos allí Entre esos dos hay un romance que flipas Menudo grupo más variopinto Parecen bastante inofensivos, deberíamos aceptar Pues vamos a la falsa modestia Nos hemos quedado sin Garl Quitad los carteles estos de aquí, por dios, que quiero cruzar No, podemos subir al agua ¿Habrá algo en el agua? Ojo, ojo Tú puedes, hijo, solo 40 más Odio pescar, pero mi padre dice que no nos marcharemos hasta que pesquemos suficientes peces Llevamos aquí siglos, nos echas una mano Cuando tengamos 40 filetes podremos irnos ¿Me das algún pescado? Tú le voy a darle 40 filetes Solo tengo 14, tú Y la verdad es que los necesito Me vienen bien Y dale 40 pescados Claro, pero no puedo pescar porque no está bugeado Si no iba y pescaba 40, ya ves tú Qué gusto de brisa Vengo a comprar un nuevo bote, pero no tengo claro cuál quiero Cuántas opciones tienes Ajá Ah, lo tengo todo Esta mierda me lo tengo ¿Hay algo más que pueda vender? Vamos a comprar... Ah, solo tiene, solo tiene equipamiento Bueno, la de la comida es este Voy a comprar leche Y unas cuantas cebollas Y unas cuantas cebollas All right Más falsa modestia está por aquí, supongo ¡Vamos! ¡Truendo de pirata! ¿O qué? ¡Cruendo de pirata! Uy, a ver qué hay desde aquí. Fijo, además. Un estatuto del durmiente. Ah, es verdad, es el dragón. Es que mira la tridimensionalidad de este sitio. Como todos son subidas y bajadas. Tengo que pedirle al casero que cierre la entrada de arriba. La gente pasa siempre por mi casa. Vale. Vale. Uy. Mira el filo. Esta semana me he portado bien, así que esta noche cenaremos mi plato preferido. Hoy estoy haciendo un plato favorito de mi hijo. ¿Cuál es? Adoro mi trabajo. Si no lo tuviera estaría todo el día al sol, de todos modos. ¿Es este el sitio? Madre mía, donde te ha venido con terracita y todo. Madre mía, como las agencias aquí, eh. No, pero no es por aquí. Hay que buscar una casa a través de la cual se llegue a otra. Ay, no, no quería meterme aquí. Es que es gigantesco este sitio, eh. Es gigantesco y es muy tridimensional. El diseño de nivel de este juego es de tremendísimo 10. Mira el fondo, chaval, qué bonito. Es una referencia al juego este que son ciudades que vas creando tú de colorines, que es como súper sencillito y tal. Esto es para subir aquí. No voy a venir aquí. ¿Aquí qué? Ah, era para... Era para venir aquí, pero... ¿Aquí qué? Uh, vale. Uh, caracola. Piense que yo aquí he de comer muchos plátanos. Bueno. Caracola oculta. ¿Puedo ir ahí? No lo tengo claro. Ah, sí. Nunca sabes a qué sitios puedes ir, a cuáles están muy alto. Pero generalmente a todo lo que parezca un risco se puede. ¿Dónde poder? Me ataque. Vamos, la toca. Vamos, la toca. Vamos, la toca. ¿Qué es lo que pasa? es la brillante hay que ver a otro quiero bajar ahí esto no es nada vamos a ver todo lo que hay por arriba primero y ya nos tiramos otro cofre ahí esto es desde aquí que bien está pensado todo este laberinto flipas no sé si quiero bajar ahí primero si quiero hacer primero esto esto es cofres esto es cofres de calderilla por solo 5 oro puedes abrir un cofre y quedarte lo contiene si encuentras el gran premio 10 de oro 5 veces te voy a hacer una recompensa especial 2 de oro otra vez ya está vale ahí entra vacío vale vacío 2 de oro 10 de oro cuánto oro tengo 380 vamos a guardar esto un poco estará siempre en el mismo sitio no cambia es virtualmente imposible acertar 5 veces seguidas una de cada 3 veces tendría que estar aquí 10 de oro pero son seguidas son seguidas es imposible me compro 10 de oro 4 veces ah vale nada no hace falta que sean seguidas vale como virtualmente da igual porque no creo que se muevan virtualmente la posibilidad de que esté en cualquier cofre es la que sea entonces siempre cogiendo el mismo la posibilidad es la misma es 10 de oro 3 veces más para puto timo eh la verdad una de cada 3 veces lo encuentro a lo mejor siempre está en el mismo sitio a ver si está aquí no vacío cambia no hay un patrón para para el orden donde te ponen los objetos 10 de oro ¿cuántas veces más? 3 ¿no? 2 10 de oro no hay ningún truco es darle varias veces a ver vale el gran premio santo cielo acabas de sacar el gran premio por quinta vez la recompensa especial es toda tuya Roma acaba de escuchar coiris ajá as always ¿y se puede volver? pero no tiene sentido no tiene sentido arriesgarte a 5 monedas por un por un tercio de posibilidad de sacar 10 virtualmente pierdes el laboratorio del mago abandonado al norte de Briss tengo la tentación de ir a ver si hay algún tesoro pero ese sitio no tiene ni puerta mira como ah vale vamos a subir aquí te need a ver ahora alright uh aquí hemos estado ¿verdad? sí aquí he subido ya vale vale y si le compro los filetes de pescado a la señora esta y se los doy directamente necesito 34 que verdad barbaridad esta señora no vale el 34 de pescado no hay que pescarlos vamos a dejar por aquí y próximamente vamos a ver con esos piratas ala y hasta la próxima adiós